Familiares de Emanuel Rodríguez Cleto, muerto a tiros en un centro de diversión en esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestaron sentirse decepcionados de la justicia, pues el acusado de la muerte de su pariente aún no ha sido condenado. Mi nombre es Yaqui Brown Rodríguez Cleto, soy hermano de la víctima y yo pido justicia por mi hermano, Emanuel Rodríguez Cleto. Ya ha fallecido por este individuo, que todo San Francisco de Macorís lo conoce y sabe los actos que ha cometido y todas las cosas que él ha provocado aquí, que ha hecho, todos los asesinatos que tiene. Para poderlo agarrar preso fue en un homicidio que cometió en Nagua, mató a otro en Nagua y ahí fue que pudieron agarrarlo, porque andaba corriendo, no me entiendo. Y yo lo que le pido es justicia. Por el hecho es acusado Francisco Antonio Infante Polanco, alias El Cata. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.